Vamos que se puede Un matinal como la gente Vamos que se puede Una mañana diferente Vamos que se puede Hola mis queridos televidentes Bienvenidos a Vamos que se puede Como verán estamos haciendo un programa diferente Me encuentro desde mi casa Porque lamentablemente tuve un accidente terrible Que terminó con una esguince que ni le cuento Pero yo soy una mujer de televisión Y como tal tengo que decir El show debe continuar Usted me conoce Pero también se preguntará Y como miércoles vamos a continuar Si estoy con un dolor y una hinchación Que ni le cuento Bueno, así Con la cara llena de risa Tirando para arriba Pasando los chanchos con este equipo El descueve que hace posible Este tremendo programa Mis bailarinas Los camarógrafos que están acá conmigo Un aplauso Y por supuesto Mi querido Pablo Que yo lo adoro Nuestro Spielberg chileno Venga para acá Para que lo aplauden sus compañeros Aplausos pues Venga Gracias mi amor Se ha pasado Pablo Les juro Llegó a las 4 de la mañana A mi casa Instaló los equipos de audio De sonido Las cámaras Se ha aportado un 7 Me hizo el desayuno Hasta me hizo aseo profundo Me dejó soplado Porque estoy sin nada Hace como 3 semanas Así que Pablito Te lo agradezco Un aplauso nuevamente Para Pablo Que él descueve Este cabrón Yo lo adoro Mire Lo único Que no le voy a perdonar Tres cámaras diferentes Mi amor Me puso tres cámaras distintas Mire Pum Pa Pa No pues Es que no es fácil Hay que pedir con una semana Anticipación Hay una planilla Ay 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 No Descontado de su sueldo A fin de mes Pero si eso se trata Del presupuesto Yuy Presupuesto El presupuesto Este 8 Son bromas Mi amor Son bromas Por Pablo Ya Oye Me dicen que Betty Está directo desde el estudio Betty Fíjense La única flojita Que no quiso venir a mi casa ¿Ah? Tú no querías que viniera Yo vi No pues mi amor Es que iba a salir Salá la luz Salá la cuenta de la luz Si sabes que se carga Con el cable del celular Ay que cargante Ya ¿Quién nos quiere decir La famosa Betty? Aló No pasa nada ¿Están preparadas? No estaba la Betty ¿Ah? Estudios están ahí No pues no están ahí Mi amor Porque la estoy viendo Usted en el monitor Aló 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 Pues Pablito El tiempo es oro ¿Qué pasa? Estamos en televisión Vaya entonces Al estudio Mi amor Estamos a 10 cuadras Bueno Aquí dice el dicho Si la montaña No va a Mahoma Mahoma va a la montaña ¿Quién es Mahoma? ¿Quién es la montaña? No tengo idea Tú eres la montañata No La Betty es la montaña No estoy Bueno La cosa es que Anda Anda Ya partiste Bueno Antes de que nos interrumpiera este par de lesos Estábamos hablando de lo lindo que es salir adelante Y Chile fíjese Es experto en salir adelante En enfrentar la tragedia Las adversidades Salir a flote O sea Cuántos terremotos Tsunami Maremoto Inundaciones Incendios O sea Meteoritos ¿Ah? Por tonazo ¿De cuánto hay? Las de Kiko y Kako Hemos pasado Señores y señores O sea Le apuesto Si hay una invasión alienígena ¿Dónde pasaría? En Chile ¿Ah? No sé Una cosa Y así ¿No? Así con la vida Y con la resiliencia Porque somos país resiliente Y ¿sabes qué? Yo Me considero una persona resiliente Qué palabra más bonita Porque claro O sea Yo estoy con un dolor terrible Estoy con un esguince Que ni le cuento Y yo perfectamente Me podría estar quejando Podría estar diciendo Que pucha Que me duele cualquier cantidad Que estoy mamá chuca Que me brilló colegial Que mi hija No ha sido capaz De llamarme por teléfono Ni de mandarme un mensaje Para saber cómo está su madre ¿Ah? Y no me quejo Fíjese Estoy aquí Plantada En mi sofá Pasándolo chancho Tirando para arriba Y diciendo Fuerte y claro Vamos Que se puede Ya Ya Betty ¿Estás ahí? Veo que Pablo llegó entonces No Era una broma Estoy aprendiendo A llamar la atención Ja, ja, ja Siempre estuve aquí Ay, qué pintamona Esta niñita Ya ¿Qué? No quería decir Primero que todo Yuji Lamento mucho Que te encuentres Con un problema de salud Ay, mi amor No finjas sentimientos Todos sabemos Que eres un robot ¿Por qué no le cuentas A tu público Qué te pasó en la pierna? ¿Por qué le voy a tener que contar Si eso es algo privado Mi amor Además a nadie le interesa saber Hice una encuesta En redes sociales Y un 99% Quiere saberlo ¿Tú fuiste? Yo tené esa encuesta Fíjate Miren quién llegó Hola, Pablo Hola, Betty ¿Estás al aire? Se denomina aire A la disolución de gases Que constituye La atmósfera terrestre Que permanecen dentro Del plan de acción De la gravedad Tú también estás al aire Ja, ja, ja Pablo Vente inmediatamente Para mi casa Porque acá tenemos Que seguir haciendo televisión Bueno Pero como dice la canción Tire para arriba No hay que deprimirse Y a propósito de esto Y de mi estado de salud Tenemos a un invitado Un especialista Que nos va a explicar La diferencia Entre una guince Y una fractura Y estamos aquí Con un especialista Del área de la salud Y la traumatología El doctor Álvaro Sánchez ¿Cómo está, doctor? ¿Doctor? Sí, doctor O prefieres que le diga Álvaro No sé ¿Cómo usted qué era? No, no Como usted quiera, Yuji Ay, pero chátame tú Potutéame Como tú quieras, Yuji Ahí sí, ahí sí Doctor, muchas gracias Por estar aquí En mi casa La verdad es que estamos Pero felices Con tu presencia Muy bonita Mira, es un esfuerzo A mí me gusta mucho La casa también Es muy bonita Ay, partimos bien Qué simpático el doctor Bueno, vamos al grato Como dijo el dermatólogo No es un plato Oye, un plato el doctor Me encanta Bueno, pongámonos serio Doctor, a mí me dijeron Que lo que yo tengo acá En la palita Es un esguince Pero la verdad es que Esto me causa Tanto dolor Que yo estoy segura Que esto es una fractura Entonces ¿Cómo podemos identificar Un esguince De una fractura? Bueno, básicamente El esguince Ese Y la fractura Como que se quebra el hueso Yo creo que esa es la diferencia Más Que me impacta Porque es muy didáctico el doctor Te juro que yo no había visto Alguien así en mi vida ¿Cómo lo hace? ¡Ah! Bueno, es que te juro Que lo hiciste Hiciste el squish ¿Cómo es? ¡Ah! Y reviví el momento del accidente Fue muy terrible Te juro O sea Es exactamente lo que yo sentí Cuando me accidenté Te juro O sea, fue un dolor ¡Ay! Te corto un poco ¿Y ahora mismo te duele mucho? ¡Ay! No, o sea Es el dolor físico más grande Que yo he sentido toda mi vida Te juro No sé qué va a hacer ¿Puedo? Pero por supuesto A ver Señora que está en su casa Vamos a ver Aquí un tratamiento, doctor A ver Esa me si te duele Ya ¡Uy! Cosa más rica Otro poquito A ver Uy, qué rico ¡Ay! ¡Ay, doctor! Tapia, ¿qué estás haciendo? Me pusieron un micrófono Y me dijeron que me sentara Y creo que me dijeron que era doctor Claro que doctor No, lo traje para reemplazar el camarógrafo ¿Cómo que? O sea, ¿dónde está el doctor entonces? Aquí estás, Yugi Esperando para salir al aire ¿Dónde las cámaras? No, es que hasta aquí nomás Sigue nomás Y ahí la bala está Alladísima con la cámara ¿Cierto? Lo está haciendo Regio Doctor, estamos con usted en el estudio ¿Cómo está? Hola, Yugi Llegó en día Gracias por la invitación No, gracias a usted Cuéntenos entonces ¿Cómo podemos identificar Y diferenciar una ginsa De una fractura? Bueno, mira Estaremos en presencia De una ginsa Cuando el ligamento Que une dos O más huesos A una articulación Se estira más de la cuenta Incluso llegando A romperse Por otra parte La fractura ocurre Cuando el hueso se rompe También producto De una presión O una fuerza mayor Que el hueso puede resistir Yugi De entrevista Ah Bueno Muchas gracias doctor Por su presencia Por su seguiduría Sabemos que tuvo que abandonar Una cirugía muy importante Por estar con nosotros Yo tengo una pregunta doctor Dígame ¿Una persona Puede fingir una lesión Para llamar la atención? Mira, he visto de todo A lo largo de mi carrera Gente que se hace la enferma Para no hacer algo O cree tener algo Que no tiene No veo por qué alguien No podría fingir Una lesión A un hueso A una articulación Ya Ya Ya, ya, ya Betty No aburra más al doctor Con sus preguntas Chao, chao doctor Y nosotros Nos vamos a una pausa comercial Y ya volvemos con más Vamos Que se puede No se vaya Ven aquí Mientras hago mis ejercicios Me encanta ver lo mejor De la televisión abierta nacional Todo me aburría Hasta que supe Cómo sintonizar Uchile TV Soy Yolanda Paola Filipovich Becerra Y con esta antena Voy a enseñarte A ver nuestro canal Primero Enrosco la antena En la entrada Que dice Antena Segundo Con el control remoto Me voy a la opción De sintonizar Y espero que llegue Al 100% Como estoy en Santiago Me voy al 11.2 Y listo Ya puedo ver A las descabelladas Futuro esplendor Con mi nuevo mejor amigo Héctor Morales Y por supuesto Su matinal Como la gente Vamos Que se puede De lo mejor que hay Si vives en otra región Consulta nuestra página web Qué canal Debes sintonizar Y también estamos En streaming Y en YouTube Ay, esta robot Que no para de figurar Estamos al aire Y recuerden Uchile TV Ay, qué loco Ay, no Ay, no Pero qué tal No te pasaste Ay, pero qué tal Estamos grabando ¿Cuál? ¿Cuál? Oh Me pillaron jardineando A pesar de mi terrible enfermedad Porque así somos Los chilenos y chilenas ¿Sí o no? Tiramos para arriba Vamos con todo Frente a las adversidades Y a las tragedias De la humanidad Y quien tiene experiencia En tragedia Es nuestra querida Tía Nancy Aló Tía Nancy Anda comprando Cositas en la feria ¿Qué? ¿Comprando en la feria? Oye, ni que yo sin cuarto Oye, me tuve que ir De la feria Porque hace tanto calor Y están cayendo Los patos asados Casi me llega A dar un soponcio Vieras tú Como tengo todo Chorreado Entre medio de los senos Pero tía Dijimos que Nos iba a dar Los mejores datos Para comprar en la feria Su casero No, no, no Ni una lecera de esas Oye Mandé al Jorjito Nomás ahí A comprar al minimarkens Oye ¿Cómo seguiste tu inflamación? Te colocaste el bistec En la pierna ¿No? Ay tía ¿Pero cómo me voy a poner Un chuzo de vacuna En la pierna? ¿Te querís mejorar o no? ¡Claro que me quiero mejorar! Pero como dice Don Alfredo La Madrid Estoy cada día mejor Ese hombre Un toro Un toro de tomo Y lomo Mucho que me ha costado Olvidarlo Tía está Está rico el sopito Fresquito Así veo A ver, cuéntenos Nuestra familia se caracteriza Por salir adelante Ustedes que están positivas Tira para arriba ¿Cómo lo hacen? Mira, yo Toda la vida he sentido Que todo se me sube Para acá, para arriba Todo se me tira para arriba Yo nací con reflujo Con eso tipo todo Cosa que ¿Cómo se me repite? Tía, como en su vida Háblenos de su vida Mi vida A ver, yo te nací En el año 39 En Chile Justo para el terremoto Mi madre casi se me desangra Se me va para el patio Los callados Viste que tenía Esta de la placenta previa Hipertensión también tenía De hecho De la hemorroides Fíjate Ay, pero qué cosa más terrible Claro que fuerte De ahí nos fuimos A vivir para el norte Tres años de sequía Tres años Sin tomar agua ¿Sabes lo que es eso? Ay Ahí fue cuando me apareció Juanete Ay, pero qué atroz Los puestos fuertísimos No, terrible Y eso no es nada Y en el año 94 Sopo en la aluvión En Santiago Me pilló ahí mismo En Macul Mira tú Como iba yo Arriba de un sillón Como la mierda Por avenida Las torres Tía, pero me imagino Que todo esto Tiene un final feliz Pues, ¿no? Porque usted es positiva Tira para arriba A su puerta Aquel lado Claro que tiene Un final feliz Eso, pues Cuénteme algo, Choro Claro que sí Eso fue cuando Nos fuimos a vivir A la mina Cada vez que yo Me descompensaba Me pasaba Platita Oye, casi Mago millonaria Con eso Tengo todo Las mejores diálisis Que me he hecho En mi vida Han sido En la mina Salgo por eso Bueno, entonces Podemos decir Que hubo un cambio En su vida ¿Ah? A través de No, que iba a cambiar Ni que ocho cuartos Es decir Hace una semana Estaba en la esquina Comprando en la farmacia La dipilona Y no me llega Una bala loca Ay, ya Me está guay Pues tía, ¿en qué quedamos? Ay, que va a debatar ¿Tú crees que Le sé otra cuestión? Pero Es que a parte Que me importa Si tú sabes Cómo somos la familia Somos buenas Para ponerle El pecho A las balas Sí, el pecho A las balas Ya, tía La voy a tener que dejar Hasta aquí Chao Chao, chao Chao, mi niña Un aplauso Cuídense 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 La patita Ya, gracias Chao Chao Bueno Y continuamos Con nuestro programa Hola, Yuji Ya salió esta otra vez Me toca presentar Una sección Mi amor Yo soy la animadora De este matinal Como la gente Y lo estoy haciendo A pesar de mis problemas De salud Entonces más respeto, mi amor Acuérdate que tengo El video de tu accidente Que no quieres Que salga a la luz Bueno Presenta tu sección Ahora vamos Con una de mis secciones Favoritas Porque a mí me gustaría Viajar y conocer el mundo Pero estoy atrapada En este set de televisión Vamos a nuestra sección De viajes Junto al gran Juan Carlos González Ya, estamos en Se me olvidó Ay, camarita amiga Se me olvidó Dónde estamos Ay, la memoria Menos mal Existen estas letras Para indicarnos Dónde estamos Estamos en Concepción Qué letras más Ordinarias Aquí la gente Se viene a sacar fotos Para indicar Que está en Concepción La sube a las redes sociales Etiquetando a Concepción Para que toda la gente Sepa que están en Concepción Que quede claro Que estamos en Concepción Estamos teniendo Las primeras personas Que se acercan A sacarse la foto Esto está súper interesante Hay momentos de tensión Hay gente Que se va a sacar fotos Esto Esto está impresionante No cambien el canal No quiero seguir Haciendo esto ¿Cuándo me van a pagar? Sí, estamos acá En el Parque Ecuador En el parque Donde más se conciben hijos Podemos apreciar Ahí mismo Ese coche que está ahí Ese niñito nace acá Porque la gente aquí Viene a fornicar Yo venía Pero solo El autoplacer Que le llaman Adelante estudio O sea, todavía no Porque atrás estudio Mira, camarita amiga En esta banca Fue la primera vez Donde me patearon Aquí también Y aquí también Fue cansador, sí A todos los televidentes Si quieren terminar Hagan un parque Es más rico Puede llorar Me dieron ganas De que me pateen acá Me dieron ganas De que me pateen Deja de grabar Deja de grabar Y el canal Todavía no me paga Yo la amaba Yo la amaba Carlos Despierta ¿Dónde estamos? Acompáñame Oh, muchas gracias amigo Ay, nada amigo Por fin me reconocen Con alcohol Chiquillas ¿Qué les ha parecido El Lollapalooza? ¿Cómo que Lollapalooza? Yoñuino Con el cariño De la gente Concepción Nos despedimos Adelante estudio ¡Váyanme! ¡Mira los aibas! 3, 2, 1 ¡A la aire! Y en este capítulo Dedicado a las tragedias ¿Por qué no hablar entonces De las tragedias personales? Acá por ejemplo Estamos en la pieza De mi hija La pieza de toda su vida Desde que era así Y Pucha, no la veo Hace un montón de tiempo Cualquier cantidad Por lo mismo hija Si me estás viendo Te mando Un besito de la mamá Un abrazo Un abrazo Y decirte que Que te echo de menos Hija Y perdón señora Si me quiebro Pero es que Yo no porque sea una persona famosa No me voy a quebrar Siendo yo también tengo Mi corazoncito Tengo mis yayitas Ajá Quizás a usted tampoco Le habla hace tiempo Quizás a su hija No le responde Los mensajes de Whatsapp Diciendo buenos días No le responde Los mensajes del Facebook Bueno Entonces le digo Insista Hágase un Facebook falso Si su hija lo bloqueó Hágase otro Hágase Instagram Háblele por todas las redes sociales Insista Llegue de sorpresa Al trabajo Llegue de improviso A su departamento Llame a sus amigas Llame a los pololos Para saber Donde anda mi tía Porque yo estoy segura Que tarde o temprano Su hija Algún día Va a dejar de decirle Mamá Que la te era Para meterte En mi vida ¿Qué haces, Giro? Ay El diario de día De la maquita Pues mi amor Mira Qué lindo A ver Por ejemplo Hoy día Martín me regaló Un paquete De ramitas De queso Ay, qué ternura Mi mamá Me las votó Porque dijo Que yo Estaba muy gorda Ve cómo me preocupo Toda la vida De mi maquita Estoy aburrida De todo Odio a mi mamá Porque ¿Qué? Hola, Yuji ¿Qué? Ahora que leíste El diario de tu hija Me siento con el derecho De mostrar algo De tu vida privada ¿Qué? Explícale a la gente Cómo te lesionaste Y por qué tuvimos Que traer a un camarógrafo De reemplazo Córtala Robot malagradecida A ver, dime Pues ¿Quién te mandó Para ir a China? ¿Quién te compró? ¿Quién pagó El traslado millonario Para que estuvieras acá? ¿No? ¿Te estás riendo? Te prohibo Que muestres Pablo, ven 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 Pero Yuji Llévame al estudio No, no, ven Llévame al estudio ¿Ahora? Sí, ahora Ya Ya Córrate Córrate Corre video No Lo tengo Lo tengo Entro yo Con un vestido de lentejuela Hacia un escote Mostrando piernas Y en eso Pa Entran dos Un bombos puloso De metro y medio Me toman Con Rafaela Carraba Me giran en el cielo Me depositan En un día En el descueve Y en eso Me levanto Y pa All that jazz Y fuego artificiales Y en vez de un flip-flap ¿Alguna que No tenemos presupuesto Para eso, Yuji Aparte no puedo ni pagar Los derechos de esa canción Qué pesado, mi amor ¿Cómo se te ocurre Sabes que todas las ideas Que le doy Compáñenme ¿Templando? ¿Qué? ¡No! ¡Templor! ¡Templor! ¡Mi pierna! ¡El dolor más grande Que he sentido en mi vida! ¡No! ¡Ayuda! ¡Me fracturé! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Más rápido! ¡Pablo! ¡Estamos en televisión! ¡Apúrate! ¡Tú! ¿Por qué subiste ese video? ¡Fue un accidente! Que todo el mundo se entere Que todo el mundo se entere Que en la reunión de pauta Pusiste en peligro A tus propios trabajadores Eso es una falta grave Al código del trabajo Y no nos quedaremos De brazos cruzados ¿Qué brazo? Mi amor Tú no tienes brazo Eres un robot Ya por favor ¿Qué está pasando? No, Yugi Mira, deja que te explique ¿Sí? No te enojes Pero vete aquí Estoy organizando Una especie de Grupo Para velar Por los derechos De los trabajadores Del matinal ¿Un grupo de WhatsApp? No, Yugi Digamos las cosas Por su nombre Estamos armando Un sindicato ¿Sindicato? ¿Pero qué saque de Dios Este robot? Bájame, Pablo Bájame Ya te la ¡Ah! Se acabaron los problemas No puedes desenchufarme Inventé la manera De ponerme una batería externa No puedes contra La inteligencia artificial Bueno, pero Hay algo Que las máquinas Nunca van a tener Y eso se llama Inseguridades Yo desde chiquitita Le he tenido miedo A los temblores Es más El año 2012 Cuando todos creíamos Que el mundo Se iba a acabar Yo me transformé En un meme video Un meme video Que jamás Quisiera volver a ver Tienes razón Aquí está Corre video ¿Cómo que aquí está? ¿Cómo que corre video? No, no, no Yolanda Yolanda, tranquila Yolanda, cuidado Tiene la calle Yolanda, quédate tranquila Y la máquina está sola Vamos Si sea amiga, cálmate Ven, vamos a agarrar el auto No, vamos a agarrar el auto Tranquila, Yolanda Tranquila, Yolanda Yolanda salió corriendo Después del temblor Estaba muy asustada Cállense, porfa No me corté Cuidado Mamá, no me corté ¿Ya? No te ríes No me corté Claro Una de las preocupaciones Más importantes Obviamente que tenía Este personaje De la farándula Yolanda Filipovich Era saber de su hija Quien decía Ella se encontraba En su casa Eso provocó Obviamente que reaccionara Quizás de esa manera La que no se recomienda Tal como han dicho Una y otra vez Los especialistas en emergencia Evitar estas situaciones Que pueden provocar Otras emergencias Ya sean atropellos O accidentes en sí Obviamente Esa sigue siendo La recomendación Karina Recordemos que estamos En época Chuta, Yuji Qué vergonzoso No sabía Yo compartí caleta Ese video Pero no te había Reconocido por la chasquía Sorry Yo de verdad Le pido perdón Al camarógrafo Yo le prometo Que lo voy a ayudar En todo Es más Estoy viendo Como tramitarle Una gift card O algo Para No sé Yuji No llores más Tiremos para arriba Como buenas chilenas Que somos Terminemos este capítulo Con alegría Porque vamos Que se puede Pablo Esta robot Se está apareciendo Cada día más a mí Por favor Busca un tutorial Para ver cómo resetearlo ¿Ya? Las bailarinas Van a hacer el número De cierre Y nosotros Vamos a hablar Del petitorio Que armamos Como trabajadores Primer punto Tener seguro De accidentes Segundo punto Aplicar la ley De la silla Tercer punto Subir la hora De almuerzo A una hora Y no 15 minutos Cuarto punto Que le saques El candado Al baño Quinto punto Que dejes De ponernos Apodos despectivos Sexto punto Que Pablo Pueda trabajar Menos de 17 horas Al día Séptimo punto Que dejes de dar Detalles de tu vida Íntima Al resto del equipo Octavo punto Como familia Latinoamérica unida Bienvenida A la salida De los problemas Y la rutina Para que no se deprima Dejo que esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Entrega tu corazón Para que te sane la herida Si quiere invita una amiga Para que Dios la bendiga Y no se deprima Irá para arriba Que la vida Cargada y caminando De toda la vida Y no se deprima Irá para arriba Cargada y caminando De toda la vida Y no se deprima Es un rollo Los reales bendecidos Con la fruta Con la chocolate blanco Y en la pista Con el vuelto El chival Esteарт que final Es el само En el bello Un maestro de senc lots El maestro de senc lots Esto va a volver Lo pienso Bienvenida